Buenas tardes, Grandmaster Héctor Marano, de regreso en el país. ¿Me puede hacer un balance del primer semestre de las actividades que ha desarrollado usted? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, un placer nuevamente. Nos encontramos normalmente al menos una vez por año, siempre para hablar de los IIC, así que bienvenido esta vez en casa. Un balance. Bueno, al principio, fines del año, principios de año, estuvimos en Suecia, por primera vez, un lindo IIC, es la primera vez que se hace un IIC en Suecia, así que lo disfrutamos mucho, un hermoso país, una excelente organización. Estuvimos también por primera vez en Gales, en Wales, es el primer IIC que hace Wales, así que fue toda una aventura para los organizadores. También fue muy lindo el IIC, con mucho soporte a Europa, buen nivel. Después de ahí nos fuimos para Rusia, que combinamos con la Copa del Mundo Europea. Hicimos nosotros los primeros tres días y al cuarto día empezó la Copa Europea. De ahí pasamos a Las Vegas, a Estados Unidos, también un muy lindo IIC, ayudando un poquito a resolver algunos problemas internos que tiene la Federación de Estados Unidos también. Viajó el vicepresidente primero de la ITF. Por supuesto, en el medio hubo elecciones, así que hubo mucho trabajo con eso. Estuvimos en Alemania porque normalmente en los campeonatos mundiales hacemos la reunión anual del comité técnico, así que estuvimos toda la semana trabajando ahí. Cuando se realizan los IIC, a la gente se le consulta qué le gustaría que se vaya incorporando en futuros IIC. ¿Qué es lo que más se está pidiendo la gente en estos cursos? Todo depende del país o del continente que uno vaya y de qué nivel de instructores hayas. A veces en algunos IIC hay muchos segundos, terceros danes, cuartos, asistentes de instructor. A veces hay muchos quintos, sextos o séptimos danes donde le interesa mucho más la instrucción desde otro nivel. De acuerdo al país que vamos, uno con un programa base agregamos o sacamos algunas cosas. Este año incorporamos algunas cosas. Tenemos un poquito más de tiempo en cómo enseñar las cosas, no solamente corregirlas, sino darles algunos tips de cómo enseñar al instructor algunos tipos de técnicas. También incorporamos la parte de rotura. No la rotura con la cual el alumno o el instructor pueda competir, sino la rotura que normalmente tiene que presentar para cuando rinde su examen, para diferentes categorías, digamos, cómo prepararlas, cómo entrenarlas, fuera de lo que es competencia, donde ya es otro nivel y ya el entrenamiento es de otra manera. Nos ampliamos un poquitito los secretos del entrenamiento, ya un poco más en detalle, sobre todo cuando hacemos las revisiones con los primeros, segundos y terceros danes. Por supuesto, en diferentes lugares la gente, algunos piden más defensa personal, algunos piden más lucha, algunos piden más de esto. Es decir, nuestra idea del curso de instructor internacional es enseñar las formas, enseñar la técnica y preservar el legado del general Choy. O sea que la mayor parte del tiempo la usamos para eso. El curso de instructor internacional, a diferentes de otros seminarios, es para aprender, no para entrenar. Si bien hay entrenamiento, nos basamos en enseñar. Por eso decimos que debería ser de cinturones negros, por eso decimos que debería ser de adultos, digamos, porque a un adolescente, o inclusive a veces hasta un primer dan, de repente lo aburren, trabajar con mil técnicas diferentes durante 15 horas. Usted mencionó durante esta nota las elecciones que realizó la ITF en Alemania durante el campeonato mundial en la asamblea que hubo. ¿Me puede hablar un poquito sobre el gran maestro Paul Weyler y el maestro Loboda para la gente de Argentina que no los conoce? Bueno, dos excelentes personas. Por supuesto, al gran maestro Weyler lo conozco más, porque tuve muchísimo más contacto con él desde hace muchísimos años. No puedo decir ahora, pero creo que nos conocemos desde el 80, 80 y pico. Aparte, estuvo en el comité técnico durante un tiempo, o sea que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Fui invitado a muchos IIC, o sea que compartí muchísimo. ¿Qué van a esperar del gran maestro Weyler? Van a esperar total honestidad, van a encontrar un trabajador incansable y van a encontrar una persona que va a escuchar a todo el mundo antes de tomar una decisión. Por supuesto, él conoce muy bien Europa y él conoce muy bien África, pero fíjese que desde el año que viene, por sugerencias, inclusive mía y de otros, él mismo, empezó a viajar también para saber qué piensa la gente del Caribe. Fuimos al Caribe y fuimos a Centroamérica. Y este año estamos volviendo al Caribe, como él lo prometió, estamos volviendo a Centroamérica, como él lo prometió, y está volviendo a Sudamérica, como dijo que lo iba a hacer, para escuchar las diferentes organizaciones o los diferentes maestros, para escuchar. Digamos que es mucho más fácil que una llamada telefónica, no digo más fácil, es mucho más productivo hablar frente a frente con una persona y dialogar, que recibir un email de que me pasa esto, que me pasa lo otro. Durante el mes de noviembre, cuando se realice el IIC de Uruguay, esto mismo se va a emplear, ¿no? Sí, no, no se armó todavía, yo lo voy a ver ahora en dos semanas, porque estoy viajando al IIC de China y él va a estar ahí también, pero la idea sí, a lo mejor quizás llegar un día antes o durante el IIC, que él a los diferentes países o diferentes organizaciones que quieran charlar con él, seguramente va a armar un programa y van a ser bien recibidos. Y dentro del nuevo board, ¿tiene un alumno suyo? Leo Orozdueck, sí. Sí, sí, yo creo que Leo es como una máquina de hacer cosas, está siempre inquieto y siempre queriendo hacer cosas. Es más, tengo entendido que desde abril a ahora ya hizo un montón de propuestas a la ITF, se ocupó por la parte de tesorería, viajó a un lado, viajó al otro, asesora muy bien al maestro Loboda y al maestro Paul Weiler, conoce bien lo que pasa en Sudamérica, o sea que puede ayudar mucho a conectarse con la gente, creo que va a ser un muy buen elemento dentro de la comisión directiva de la ITF. Pasando un poco al plano local, Gran Máster, ¿se han incorporado nuevos maestros a la federación? Sí, sí, sí. En realidad la FETRA nació con todos los maestros y todos los grandes maestros, después por diferentes situaciones, o de repente la federación, la FETRA está de alguna manera exige que haya asociaciones legales, porque FETRA nació en el 86, se perdió la personería jurídica, ¿por qué? Porque se incorporaban personas y incorporar personas federativamente no es correcto, entonces ahora estamos intentando, aunque eso nos va a llevar mucho más tiempo, incorporar asociaciones, entonces las asociaciones son las que van a dirigir la federación. Sí, se ha incorporado la asociación del maestro Benzakken, se ha incorporado la asociación del maestro Lorefice, se ha incorporado la asociación del maestro Villegas, hay gente que está terminando de hacer sus asociaciones, y yo creo que ya estamos con las suficientes asociaciones como para que al haber nueva gente, durante este año en algún momento, se pueda llamar a elecciones y haber una nueva comisión directiva que pueda dirigir los destinos de FETRA. Volviendo al plano internacional, pero también que es nacional, para los exámenes de cuarto, la página de la ITF publicó hace dos días que va a haber dos tipos de exámenes o dos tipos de evaluaciones, ¿nos puede contar un poquito más en claro de qué podría ser esto? Esta idea nació hace por lo menos cuatro o cinco años, porque creíamos, inclusive desde el comité técnico, que tomar un curso para instructor internacional no lo habilitaba inmediatamente para ser instructor internacional, sino que tenía que pasar por un examen como para que esté habilitado, para que eso fuera así, para que se pueda pedir el... Y el mero hecho de llegar a cuarto DAN no lo habilitaba como instructor internacional. Entonces la ITF nos pidió que creáramos un examen, de hecho lo hicimos con muchísima ayuda del maestro Paul Maffeyl y con su inglés. Hicimos un cuestionario de multiple choice, de 100 preguntas, técnicas, históricas, significado de las formas, diferentes cosas relacionadas con taekwondo. Lo hicimos en inglés y lo hicimos en castellano. La idea es cuando se implemente, espero que este año, porque en realidad ya está aprobado para implementar y habría que explicarle a los países y a los maestros nada más cómo hacerlo, no es tan complicado, digamos, el maestro lo recibe, tiene un password y la persona que tiene que dar el examen, en la casa, con amigos, con otros instructores y demás, se reúne y tiene que completar las 100 preguntas. Cuando contesta una equivocada, el programa no lo vio, vio cuando saca el registro del conductor, bueno, en realidad tiene que contestar las 100 preguntas, si las busca en el libro, si las sabe, ya es un trabajo de él. Esto no es, no tiene un costo extra, porque vi a veces en Facebook que dice, no, 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 esto es una cosa que colabora a reafirmar el aprendizaje que tienen en el gimnasio y en los IAC. Una vez que tengan las 100 preguntas contestadas, le va a dar ok el programa, y con eso va a estar habilitado a pedir el diploma de instructor internacional. Como última pregunta o consulta, Garand Master, ¿algo que nos quiera decir para cerrar esta nota? Bueno, empieza un nuevo proceso en la ITF, estamos muy contentos de este nuevo proceso, creo que dentro de poco va a estar ya las primeras reuniones de comisión directiva, espero que este año. Bueno, digamos, están todos en el proceso de pasar todo de España a Polonia, y trámites, y cuentas, y todo lo demás. Yo creo que hay un grupo de trabajo interesante, están incorporadas mujeres a la comisión directiva que le van a dar una visión diferente de muchas cosas del taekwondo, y sobre todo por la cantidad de mujeres que ahora hay en taekwondo, instructores, maestros y demás. Están planificando, creo, un trabajo a corto, mediano y largo plazo, así que, con muchas expectativas, espero excelentes resultados. Ojalá así sea para bien de todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a Alejandro por venir hasta acá. Gracias.